¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Prat. No olviden suscribirse y darle a me gusta para más cosas geniales, por favor, bros, ya que este es un video especial. Y también me di cuenta que aproximadamente el 60% de los que ven los videos no están suscritos. Así que me parece un muy buen momento para reventar ese botón de suscribirse. Y también, claro, dejar su like por ahí. Es el gran sorteo del mes y como en los anteriores dos meses vamos a estar regalando 30.000 gemas. 6 ganadores se van a poder llevar 5.000 cada uno. Otros 3 van a poder elegir 100 piezas de personaje épico. Y uno más se va a ganar 10 vales de oro. Vamos a vagar por el mundo de locos para decirles qué es lo que deben hacer ahora, bros. Que tenía tiempo, en serio, que no veía esto. Pero vale, vamos al grano. Ahorita va a ser más sencillo, pero creo que va a estar algo interesante. Lo que quiero que escriban en los comentarios para participar es su equipo favorito. Obviamente también pongan qué personajes conforman ese equipo. Sabemos que nuestros equipos favoritos van cambiando con el tiempo, pero bueno, ¿cuál es su equipo favorito por ahora? Díganmelo, bros. Los ganadores se eligen completamente al azar y deben de tener activadas las notificaciones de YouTube porque les escribo en ese mismo comentario que me ponen de su equipo favorito. Ahí les escribo a los ganadores, ganaste tal cosa y bla bla bla. Y bueno, ahora es 26 de julio. Yo creo que vamos a dar un poquito más de chance hasta el miércoles 29, ¿les parece? Así que a participar todos, bros. Mucha suerte. Ya saben que cada mes hay un mega sorteo como este. Y bueno, bros. Vamos a girar tres ruletas más de la super. ¿Están listos? Por favor, que nos toquen unas cuantas más del menino. No tuve nada de suerte. Vean, lo tengo todavía en 3.1. Ok, Dog Dogers. Estás muy lejos de que te suba. Vamos, una más, una más. ¿Por qué nos hacen sufrir así? Bueno, tenemos una más. No he farmeado, de hecho, hoy. Bueno, Bugs Blaine, no me quejo si lo quiero subir a él. Y hey, podríamos girar cinco de estas diarias. Muy de vez en cuando toca bot en estas y es súper cool. Ahorita está, como podemos ver, el del caballero negro. De hecho, ya me tocó una vez. No sé si fue en vivo. Pero ya me tocó una vez. Creo que sí lo tengo registrado en video. Cómo nos iscan, ¿no? Le ponen ahí que está cerca del bote, pero no. Es para que sigas girando. Nos tientan, bros. Nos tientan. Y está bien. Creo que una ruleta premium no hace mal de vez en cuando. Son geniales. Vean todos esos botes, como ya lo habíamos visto. Todos esos posibles botes de 500 a 600 piezas de estos personajes. De cualquiera estaría genial. Mínimo 40 piecitas ahí. Bueno, vamos por una premium. ¡Param, pam, pam, pam! ¡Oh! ¡Bú! Solo 41 de Boy Scout. Ya no voy a gastar mis vales. Estoy muy decepcionado de las ruletas de estos días. Y tampoco hemos activado ratomizadores. En estos videos de sorteos vamos a hacer cosas como que no hacemos normalmente. Ok, Sam, montarás. Porque son como videos relax, ¿saben? Ok. Y es verdad, podemos hacer un coliseo. Vean, ya tengo un poco más fuerte a ese Claudio monstruo. De hecho, se mezclas el arito verde con su cabeza, demonios. Vamos a ver a quién nos toca, por favor. Que no estén jugando súper, súper pros. Quiero una victoria, ¿sí? Ok. Este es el equipo que más me ha funcionado hasta ahorita. Sí he ganado unos cuantos. Súper bien con estos. Aunque podría ir con uno de villanos, la verdad. Con uno de puros villanos. Pero ¿quién podría ser nuestro apoyo? Ok. Acá tenemos problemas. Pero tienen dos personajes que pueden aguantar muy poquito. Hay que quitarles el ataque. Todavía de que debemos aprovechar que no ha atacado ese caballero negro. Vamos a hacerles todo el daño que podamos. Esperemos que no baje. Ah, perfecto, perfecto. Va a aguantar bien. Es indicador. Bueno, mientras tienen esas reducciones de ataque. ¡Vamos, Timugabuga! Timugabuga presente en los coliseos. Vamos a destrozar a todos, bros. Bueno, no a todos. Los Apex no cuentan. ¡Vamos! ¡Tomenla, Uga, Uga! Yo digo que el que más nos puede causar problemas es este. Definitivamente pisotón del chamuco. Hubiéramos ido por el... Ah, murió. Masazo y para afuera. El bravo. Eso es. En este siguiente podríamos tener más problemas. Ya tienen dos personajes en 7.7. Aunque son comunes. Pero ya no hay que subestimarlos. La verdad. ¿Con quién podríamos ir? Ya fuimos con los villanos. Ahora podemos regresar. Con el señor Vox, claro. Así y... ¿Lucas? Sí. Varios quieren que use a Lucas, la verdad. Vámonos. Ay, debemos ganar este. No sé cómo le vamos a hacer. Por eso no uso a Lucas en los coliseos. ¿Ok, bros? ¿Entienden por qué? Ya lo iban a destruir desde ahorita. ¿Qué demonios fue eso? No va a aguantar. Esto va a ser muy malo. Cuando este Lucas Hood nos haga flechas, vamos a estar perdidos. Bueno, ya las usó y sobrevivió. ¿Qué rayos? No puede ser, no puede ser. Cúralo, por favor, por favor. Ay, no. Tienen dos generales. Estamos en muchos, muchos problemas. Lucas, si te vas a morir, por favor, termina así. No, no me la creo. No quiero, no quiero que carguen sus generales. Debemos tener mucha suerte. Es que es un equipo con muchísimos, muchísimos ataques generales. Y estamos en problemas. Adiós, Lucas. Ay, el Uga Buga. Llegó muy tarde. La tarjeta era para Silvestre. Eso me pasa cuando ya voy perdiendo, me desconcentro. Ok. Estaban muy fuertes, pero bueno, podemos... Hay que concentrarnos, bros. Podemos aturdir a este. No hay que perder, no hay que perder. Les dije, no hay que subestimar a estos equipos con personajes comunes. Ah, qué demonios. Ah, no podía de todos modos. Estaba escondido el otro. No, 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 no. No les voy a permitir que destruyan a otro de mis personajes. De por sí ya no voy a tener las tres estrellas y ya no voy a ganar. Demonios. Solo por llevar a Lucas. Debo subirlo más. Nada más que no lo he farmeado, no lo he puesto a farmear. ¡Rayos! Ok. Estefan no ha jugado. Así que podríamos tener suerte. Y ganar aún porque le fue muy mal con mi defensa. Sí, por favor. Sí. Aquí le fue muy mal con mi defensa. Tuvo suerte, ahora sí. Pues a ver qué tal nos va, hay que esperar. Por lo mientras, otro ratomizador. De 24, a ver qué nos sale. Ok. De Claudio ya tengo bastantes guardadas de esos personajes comunes. Elmer Camarero. Ya no tengo guardadas porque... Alguien me hizo gastar... Demonios. En subir... A Elmer Camarero. Por aquí, Chef. Está genial. Vamos a subir los refuerzos básicos. Ya no les prestaba atención. Pero bueno, así los tengo hasta ahora. Si alguien se preguntaba... Pues ahí están. Y bueno, Rayos. De estos personajes que son los que más uso... Penélope es la que falta de tuneo. También este Sam Shipdog. Los quiero tener en doradito, por lo menos. ¡Wow! Podría subir a Valkyria. A dorado verde. ¡Wow, wow, wow! Para puntos de vida avanzados. No lo sé. De Hassel, vean cómo me quedé. 7.6. ¿Por qué? La voy a tener que farmear. Pues así con las de 6 horas. Poco a poco. Porque me molesta que esté en 7.6. Necesita esa 7.7. Esa Hassel es genial. ¡Bro! ¡Sí ganamos! Ganamos. Porque no jugó Estefan. Y el otro tampoco completó sus ataques. List. ¿O tal vez perdió? No lo sé. Pero... ¡Yeah! ¡Wow! Todos los de la ciudad se juntaron ahí en medio. ¿Qué rayos? ¡Jaja! Corre caminos Carter. Bros. ¿Ustedes piensan que va a haber otra región pronto? Vean. Acá está el espacio perfecto. ¿Qué región se imaginan que van a sacar? Yo la verdad no sé. Hay algo liqueado en YouTube. Que era como una música de universidad. O sea... Podrían poner toda una región de universidad loony. Pero pues eso ya lo abandonaron hace mucho tiempo. Literal ahí está. Alguien subió ese leak. De la música. Está en inglés. Creo lo pueden buscar como... Looney Tunes. World of Mayhem. University. Music o algo así. No sé. Pero vale. Warner Bros. ¿Cuándo crossovers Scopilly? ¿Cuándo crossovers de los Animaniacs? Todos los queremos ver, la verdad. Pero vale. Hasta aquí el capítulo de hoy, queridos E-Bros. Recuerden poner para participar aquí abajo en un comentario. ¿Cuál es su equipo favorito del momento? Y pues si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle a me gusta para más cosas geniales. Recuerden que ya estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores. Y vale. Nos vemos en el siguiente, queridos E-Bros. Bye, bye. E-Bros.